Es mentira, escúchame bien, es mentira que jugando bien a la larga ganás. La verdad, ¿sabes cuál es? Es ganando a la larga jugar bien. A mí déjame ganar, a mí déjame ganar. Porque yo ganando, al otro día entreno distinto, sé que estoy contento, el carnicero ponele, o el verdulero no me cargan, voy con otra cara a mi casa, mis amigos están contentos porque ganamos, entonces vos te sentís mejor. A mí déjame ganar. Nosotros, cuando jugamos con Santiago de Chile en Colo-Colo, yo le pregunto a Pifilo, que era el árbitro, ¿cuánto falta? 22 minutos, me dijo. ¿Sabés cómo ganamos la final de América? Tirándaro a la cordillera. Andá a buscarla a la cordillera, lejos. Sí, sí, andá a buscarla. No importa, pero después al otro día o a la noche sale, independiente, campeón de América otra vez, bla, bla. Yo no quiero jugar bien, yo quiero ganar. Yo quiero ganar. Las finales no se juegan, las finales se ganan.